En otras noticias, esta semana serían trasladados a Espinalto, Lima, algunos de los reclusos internados en cárceles del Valle de Aburrá. La medida pretende mitigar la crisis de hacinamiento que se viven en los calabozos de la Fiscalía y de la Policía en Medellín. De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el ministro de Justicia, Enrique Gil, se comprometió a dar solución a la crisis de hacinamiento en los calabozos de la Fiscalía y de las estaciones de policía por el paro del INPEC. Me dice, apreciado Federico, he confirmado con el general Ramírez y en efecto, esta misma semana se hacen los traslados a Espinal. A la petición del mandatario local se sumó el Fiscal General de la Nación. Aquí los que siempre tienen que estar premiados son los ciudadanos que cumplen la norma, no los que no la cumplen. Y por eso esa persecución va a continuar y los operativos continuarán. Las estaciones de policía de Medellín están diseñadas para albergar 255 detenidos, pero actualmente hay 1.213. Yo le agradezco al ministro que nos apoye en esta situación que es tan crítica, tan delicada, porque la operatividad no puede parar. El hacinamiento en la cárcel de Itagüí es del 385%, en Bellavista del 61%, en Pedregal 86%, mientras que en las celdas del búnker de la Fiscalía es del 184% y en las estaciones de policía del 376%. Hoy en día